Música Estábamos platicando el otro día y cada uno de estos eventos tiene algunas diferencias Este es sin lugar a dudas importante lo que deseamos, solamente son cinco fechas como tal Ya nos estarás comentando una de las cosas que le hemos pedido aquí a la empresa Es llevar un registro de donde nos están comprando los boletos para poder hacer y determinar cuál es la derrama económica como tal Pero lo que te digo que es bien importante, muchas veces nos enfocamos a que la visita de un turista aquí a temas de negocios, de conciertos La derrama económica solamente o una parte puede ser el concierto o el hospedaje, que ahorita que estamos aquí en un hotel Y lo he platicado con ustedes y este es un dato súper importante que creo que puede darnos una dimensión De lo que una persona cuando va a un destino, a un tema de entretenimiento, genera como tal Solamente el 20% de lo que gasta una persona va destinado a un tema de hospedaje El 80% como tal va destinado a otros temas del cadena de valor, que es en este caso el entretenimiento Que viene este evento, pero a transporte, alimentación como tal Entonces la derrama económica no solamente se refleja en el tema de hospedaje Es una cadena de valor bien importante y la verdad que se siente en este tema Hay otros sectores dentro del tema turístico que por supuesto son de gran interés Y dejan una gran derrama económica, que es el tema de los congresos y convenciones Y en ese sentido también comentarles que estamos ya reactivando este sector Este sector prácticamente en el destino de Durango Tenía dos años en donde no generábamos eventos de una gran magnitud o detalle internacional Y déjame decirles que vamos a anunciar en las próximas semanas ya Congresos para los próximos meses de talla internacional Que estamos haciéndolo con iniciativa privada, organismos empresariales Que van a traer ya eventos de talla nacional, de talla inclusiva internacional Con algunos colegios profesionales que lo daremos a conocer Y ese sector deja una derrama bien importante para el destino En el 2019, para poner un ejemplo, antes del tema de la pandemia El sector de congresos y convenciones dejó al destino 470 millones de pesos De todos los eventos que se tuvieron en un año Dentro del sector turismo es donde se deja más derrama económica En el tema de congresos y convenciones Un visitante que viene a un congreso, una convención Duplica normalmente a un visitante que viene a un tema solamente de entretenimiento Entonces, este es un poquito como está dividido los sectores Pero sin lugar a dudas, la importancia de este evento es esto y lo repito No va a haber fechas cerca del estado de Durango de este artista Y van a generar muchísimos visitantes y vamos a proporcionarlo también en diferentes lados La próxima semana estaremos participando en el Carnaval de Mazatlán Es un evento muy importante que se está haciendo con todas las medidas y los protocolos Pero se va a hacer y para nosotros es importante este mercado Porque mucha gente de allá es la que va a venir a este concierto Y bueno, pues algo de decir que Y nos da mucho gusto y no sé si sepan ustedes Que la coronación de la nueva reina de Mazatlán Pues es de Durango Familiar, nutrido, un evento también que esté Pues de acuerdo a las condiciones también económicas que estamos viendo No puede ya el estado, el gobierno asumir toda esta responsabilidad Este, creo que tampoco sería ni responsable ni lo correcto Y involucrar más al sector privado para participar Y que puedan presentar alguna cartelera de artistas como tal Y el estado encargar de algunas otras cosas Estamos teniendo estas reuniones con el sector Y queremos presentar un programa nutrido Pero también muy responsable Y también no descuidar el tema de que Tenemos que seguir con los protocolos en su momento Secretario, entonces aquí ya el estado ya no entraría al pago de los artistas Es lo que estamos haciendo y buscando tener esta fórmula En donde también haya un riesgo de parte de los empresarios como tal Para poder tener este tipo de eventos Entonces estamos con las pláticas Y pues bueno, aquí también a los señores empresarios Ellos lo saben y lo hemos platicado con otras Empresas que se encargan de este tema Cómo podemos presentar entre todos un programa de entretenimiento Y nosotros lo que nos toca pues también hacer una buena promoción Y que sea interesante para que la gente pueda venir aquí a Durango En esas fechas de verano ¿No?